Hola amigos, amigas de Ruedas Gordas Tal vez algunos de vosotros estéis de vacaciones y me estáis viendo O desde el Bypad o tal vez desde una playa Lo que sí es seguro es que hemos rebasado la cifra de 30.000 suscriptores Para celebrarlo voy a hacer un vídeo de 50 preguntas sobre mí Es el típico vídeo que tienen todos los youtubers Porque se ve que si haces ese vídeo te dan el carnet de creador de contenido Y yo nunca lo he tenido Así que os voy a contar 50 cosas sobre mí Para que me conozcáis mejor Y si alguna se me queda en el tintero Me la dejáis escritas en los comentarios Y cuando llegaremos a 40.000 suscriptores Haré otro vídeo más ¡Dentro vídeo! Bien, empecemos 50 cosas sobre mí Mi nombre es Juan Mido 1 metro 90 Estoy soltero y sin hijos Mmm, vaya, parece que esté rellenando el perfil de Tinder Tengo 45 años Nací en León He trabajado de botones De socorrista De monitor de natación De cajero De reponedor Montando también carpas Y un montón de trabajos ya que ni me acuerdo Tengo dos FPS Un FP de administrativo Y un FP de técnico deportivo en montaña La talla de bici que utilizo Es una XL Pero una XL de verdad Una talla 52 centímetros De lo que es el tubo del sillín Por eso Cuando voy a comprar una bici En muchas marcas No entro Porque las geometrías modernas Están haciendo que La medida del tubo del sillín Cada vez sea más pequeña Con lo cual la gente alta Se queda fuera de esas marcas Mi color favorito para una bicicleta Es el color azul O cualquier otro color Que sea un poco chillón Me gusta llevar bicis llamativas Para que no me confundan Con un ciervo O con un jabalí Los cazadores O en caso de que un día Tenga una caída Se me vea bien Donde estoy caído Mis suspensiones favoritas Es Rock Shaw Entre muelle o aire Me quedo con aire Yo peso muy poco Unos 72 kilos Y para mí El aire es mucho más fácil de regular Y me da más posibilidades De jugar con él Durante la marcha Y un deseo Para mi mejor amigo Sería que viviese A menos de una hora De un telesilla Sería genial Vamos Eso también lo quiero para mí Vivir a una hora menos De un bike park Que tenga telesilla Genial Mi mejor experiencia En bici Fue hacer el camino De Santiago Os lo recomiendo a todos Porque vais Varios días en bici De pueblo a pueblo Por mitad de las montañas Por pistas Es una pasada Además yo lo hice Sin ningún aparato Electrónico Sin ver la tele Nada Totalmente desconectado Cuando llegué a mi casa No sabía ni lo que pasaba En el mundo Mi mayor aventura En bici Fue hacer una carrera De cicloorientación La carrera Salía desde Alicante Y acababa En Granada Corríamos todos Con un libro de ruta Y una brújula Y no sabíamos Cuando acababa la carrera Ni nada Y de vez en cuando En el libro de ruta Nos marcaba Unas balizas Donde teníamos que ticar Para que la organización Supiese que habíamos pasado Por ahí Es una pasada Yo no entiendo Por qué no hay más carreras De cicloorientación Son súper divertidas Ir con la bici Buscando puntos Buscando balizas Una pasada Si no habéis corrido Ninguna carrera De cicloorientación Os las recomiendo Porque son realmente divertidas Mi mejor recuerdo De una carrera En bici Es La Maxi Avalanche Que corrí En Barnor Mi comida favorita Es la pasta Me da igual Que sean espaguetis Que sean lasaña Que sean macarrones Me encanta la pasta Mi red social Favorita Es Youtube Porque puedo hablar Con vosotros Tengo un montón De feedback Me encanta hacer vídeos Mi marca De cubiertas favorita Es Hatchison Pero Me encantaría Un montón Y anda que no molaría Que el próximo año En 2021 Tioga Sacase unas cubiertas De enduro Flipantes Porque Imaginaros Volver a llevar Otra vez Tioga Esa marca mítica Que lo petó En los 90 Me molaría mucho Mi marca de bici Favorita Es Yeti Yo llego a tener Dos Yetis En mi vida Y ahora me preguntaréis ¿Y por qué no tienes Una Yeti? Bien Pues no tengo una Yeti Porque Yeti Ha dejado de hacer Tallas XL Y cuando digo Tallas XL Es XL real De 52 centímetros Yeti Se ha cogido A las geometrías modernas Y ha bajado tanto El tubo del sillín Que si no me equivoco Las XL No sé si son 48 centímetros O 49 Vamos Que no quepo En las Yeti Y me encantan Así que No me compraré Yeti Hasta que no haya Una talla XL Para tíos Grandes Una anécdota Que me pasó Montando en bici Bueno Montando en bici No Corriendo una carrera De rally Es una caída Que tuve En una senda Porque se me metió Una avispa Entre las gafas Y el ojo Entonces me caí Y me caí por un barranco Y me sacaron en camilla Porque no sabían Lo que me pasaba ¿Vale? Entonces me llevaron Al hospital Y me hicieron Radiografías Para ver si tenía Las costillas rotas O algo Y resulta Resulta Que en el bolsillo Yo llevaba La cámara La cámara de repuesto Y los desmontables Que antes eran De aluminio Y nada Entonces claro En la radiografía Se veían Todos mis huesos Y se veía Una cosa de metal Que era Lo que es la válvula De la cámara Y luego se veían Pues unas cosas así Alargadas Como hierros Que eran los desmontables Entonces A mi entrenador De equipo De aquel entonces Le preguntaron Que si yo estaba Operado de algo Que si yo llevaba Hierros En los huesos ¿Vale? Y este dijo No, este no estaba Operado de nada A ver Déjame ver Déjame ver La radiografía Y cogió Y miró La radiografía Y claro Él era también Mecánico de bicicletas Y claro Nada más ver La radiografía Dijo Dijo Pues esos son Los desmontables Y la válvula De la cámara Me he quedado Dos veces Inconsciente Por caerme en bici La primera vez Que me quedé Inconsciente En bici Creo que fue Con 16 o 17 años Con mi primera bici Que era una John Luke De rally Bajando en la senda Me caí Y me quedé inconsciente No sé cuánto tiempo Estuve tirado en el suelo Yo solo recuerdo Que abrí los ojos Y tenía la bici encima Y estuve al menos Pues no sé 5, 8, 10 Lo que fuese inconsciente La segunda vez Fue mucho más grave Fue con una bici Con una Con una Pro Fresh De doble suspensión De las primeras Que salieron Y me caí De mala manera Me caí En un escalón Me fui hacia adelante Y salí disparado Por encima de la bicicleta Con la mala fortuna De que mi cara Fue a golpear Contra una roca Que había Y nada Me golpeé Justo aquí Y me quedé inconsciente Esta vez sí que iba Acompañado Mi compañero Se quedó muy asustado Porque claro Mi cara quedó llena de sangre Y dice que Estuve inconsciente Al menos 10 minutos A raíz de esa caída Se partió todo el casco ¿Vale? Y me rajé La cabeza Desde aquí Hasta las 100 Vamos Tuve bastante suerte De que no No me llegó A hundirme las 100 Y nada Me fui al hospital Y lo típico Me raparon la cabeza Me pusieron grapas Y me hicieron Me hicieron Un escáner Para ver si tenía Tenía algo así En la cabeza Y demás Y nada Mi mayor tiempo Sin montar en bici Son 6 o 8 meses Y fue a raíz De la caída Que os conté antes Porque cuando Uno se golpea La cabeza Coges mucho miedo Porque te puedes romper Un brazo Sabes Un pie Un hombro Y sí Es doloroso Y demás Pero Que te golpees la cabeza Y te quedes inconsciente Y cuando te estás cayendo Lo veas ahí todo lento Y dices Guau De esa no salgo Te hace cambiar La mente Y decir Ya no cojo más La bici Pero mira Al final Me vine arriba Y la volví a coger Mi experiencia De supervivencia En bici Fue En el año 98 99 Que me perdí En Sierra Nevada Y claro En esa época No había GPS Ni nada Y yo me fui por ahí A explorar Sierra Nevada Con lo grande que es Y vi una bajada Allá al fondo Era ya en mi época Pre-Freerider ¿Vale? Y llevaba una bicicleta K2 De 140 140 Que eso era lo más De la época Y nada Vi una bajada Allá al fondo Y me fui a hacerla Y cuando bajé Me quedé allí Metido en un sitio No sabía cómo salir De ese valle Vamos Una película Que flipáis Y nada Me acordé Porque en ese tiempo Yo me estaba sacando La titulación De técnico de montaña Y una forma de orientarse Siempre son los ríos Los ríos O los barrancos secos Que siempre bajan Hacia las ciudades O hacia los pueblos Y demás Entonces claro Empecé a buscar Desde un punto alto Y vi allí Un barranco seco Que iba para abajo Y lo fui siguiendo Lo fui siguiendo Por un lado Por dentro Por un lado Hasta que me llegó Un camino ancho Y ya cogí el camino ancho Y para abajo Y salí de allí Pues gracias a eso A seguir al río Pero recordad Que si os perdéis En África Los ríos Hay que caminarlos Al revés De abajo para arriba Porque la gente vive En la parte alta Que es donde está el agua Porque muchos ríos De África Acaban y mueren En el desierto Entonces si sigues El río hacia abajo No vas a contar nunca La civilización Mi peor lesión Que he tenido Con la bicicleta Ha sido La rotura De este hombro Me rompí el hombro En una carrera De DH Me di contra Un árbol Y para mí Fue una de las Peores lesiones Porque estuve Un año De rehabilitación Y desde entonces No he vuelto a ser El mismo saltando Ni nada Porque ya me dijo El médico Que si me lo vuelvo A romper Son clavos Operaciones Etcétera Etcétera Así que para mí Esta fue Mi peor lesión Mis sendas favoritas Son las naturales Prefiero una senda Natural en la montaña Que una senda Fabricada En un bike park Mi estilo Mi estilo de senda Favorito Son sendas Con flow Pero picante Yo las llamo Flow picante Es decir Que tienen flow Pero tienen a lo mejor Algún paso Que es un poco picante Que le da un poquito De chispa A la senda En dos ocasiones He ayudado a sacar A un ciclista De la montaña La primera vez Fue en Varnor Nada más llegar Y hacer la primera bajada Nos encontramos A un grupo de ciclistas Y uno de ellos Había caído Estaba en el suelo Y cuando me acercé A mirar Vi que tenía El tobillo roto Tenía el pie Colgando De la piel O sea Totalmente partido Y ya que soy socorrista Eché una mano Hasta que llegaron Los equipos De rescate La segunda vez Que ayudé A sacar a un ciclista Herido Fue el Enduro World Series De Ainsha En Coda Sartén Muchos lo conoceréis El paso de Coda Sartén Ahí la gente Iba muy rápido Y ya bien descansado Y uno de los corredores Se cayó Por el barranco Que hay nada más Bajar el escalón Pero no el de la valla Sino el que está para acá Se cayó tan abajo Que era muy difícil Sacarlo de ahí Además se ve Que se fracturó algo Entonces Los equipos De emergencia Que acudieron al lugar Pidieron voluntarios Y ayuda Para poder sacar De allí Al ciclista en camilla Y yo me ofrecí Voluntario Para ayudar A portar La camilla Hasta que llegamos A un camino ancho A lo largo de mi vida He realizado Varios RCPs Reales A causa de mi trabajo Como socorrista He tenido que machacar Muchos pechos Para intentar salvarle la vida Y a veces lo he conseguido Y otras veces No He tenido Una novia ciclista Otros deportes Aparte del ciclismo Que practico Son natación Y senderismo Cuando era adolescente Estuve jugando En un equipo De baloncesto No me gusta Ver el deporte En la tele Y no me gusta El fútbol Tengo un lado Tengo un lado freaky Mi serie favorita De anime Es Dragon Ball Sigo las películas Del universo DC Y del universo Marvel Mi serie favorita En imagen real Es Sobrenatural El estilo de música Que me gusta Es el hip hop Mi cantante de hip hop Favorito en España Es Totequin En la bicicleta No me gustan Los puños estos De silicona Que están tan de moda No me gustan Porque pierden el color Muy rápido Y se degradan Muy rápido Y queda muy feo En una bici Que vale mucho dinero Esos puños descoloridos Uso pedales automáticos El componente De bicicleta Que más me sorprendió Fueron los puños Con suspensión Red grips Solo hay que ver Que después de tantos años Siguen ahí Y además Los han mejorado La rueda Que uso en mi bicicleta Es 27 y medio La siguiente medida De rueda Que voy a llevar Va a ser Un mix 29 delante Y 27 y medio Detrás Si Lo he probado Y me encanta La 29 La veo demasiado avión Demasiado barco Para bajar En cambio El mix 29 y 27 y medio Que he tenido la suerte De poder probarlo Me encanta Y pienso que en un futuro Esa medida Va a golpear Muy fuerte Si pudiera tener Tres bicicletas De diferentes estilos Yo tendría Una bicicleta De 120 delante 120 detrás Para hacer rutas Muy largas Una bicicleta Gravel Para pistear Y meterme kilómetros Y para terminar Tendría Una bicicleta eléctrica Con suspensión Súper largas Para mis días oscuros Y para hacer enduro El elemento Natural Que más odio Cuando voy montando En bici Es el viento No soporto el viento Me da igual Que me dé De cara O que me dé De espalda El ruido ese Que va haciendo En los oídos Me vuelve totalmente Loco Uno de los trucos Que uso yo Para esos días Que hay mucho viento Y que es insoportable El ruido que hace Es ponerme algodón En los oídos Mi lugar favorito Para montar Son los Pirineos Me encanta La gran red De senderos Que tiene El entorno Que rodea A esos senderos Y lo bien cuidados Que están Esos senderos Me encanta Limpiar sendas Si hubiese nacido En Estados Unidos Seguro que sería Un trike building Un lugar A donde me encantaría Ir a montar En bicicleta Es Nueva Zelanda Para mi Nueva Zelanda Debe de ser Un paraíso Para el mountain bike Hay sendas Por todos lados Hay bypass Sendas con flow Sendas técnicas Me encantaría Coger un avión Y hasta Nueva Zelanda Bueno amigos Ya sabéis Un poquito más de mi Si se ha quedado Algo en el tintero Como os dije Me lo dejáis En los comentarios Y cuando lleguemos A 40.000 suscriptores Hago otro vídeo Contando más cosas Sobre mí Y nada más Espero que estéis De vacaciones Que lo estéis pasando Súper bien O que estéis montando Un montón en bici Yo deseo ya De que se acabe Este terrible calor Para volver otra vez A la rutina De montar en bici A la rutina De hacer otra vez Vídeos De técnica De ruta Y de todo lo que se me ocurra Alrededor del mountain bike Y bueno Y como siempre Muchas gracias Por estar ahí Gracias por dar al play Dejadme un like Si el vídeo os ha molado Y ya sabéis amigos A darle al pedal La, 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 la Gracias por ver el video.